Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro con más noticias del partido de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Aquí comienza Maipú Informa TV. El domingo primero de noviembre, a partir de las 10 horas, se llevó a cabo la octava fecha del Safari 4x2 Castellense en el Fortín Las Armas. En la siguiente nota las palabras de los protagonistas maipuenses. No, tuvimos un problema, salimos a la prueba de hoy temprano y andaba, parecía bien. En la segunda vuelta cuando arrancamos, arrancamos una falla. Bueno, entramos, tratamos de reparar qué era, se había cerrado el platino. Reparamos, salimos a clasificar y volvió la falla. Y nada, no pudimos clasificar. Volvimos a entrar, buscamos la falla otra vez. Había sido el tacómetro, el cuenta vueltas, que había puso en corto la bobina. Y bueno, nada, recién pudimos descubrir qué era eso. Perdimos la serie, no pudimos largar. Así que vamos a ver si a echar todo en la final ahora. Largamos último, porque no clasificamos, no corremos series. Largamos último, así que a remar la de atrás, no queda otra. Entonces los fierros son así. En maipu toda la semana estuvo andando bien. Lo probamos, lo reprobamos. Y es así, llega el domingo, saliste y una falla te complicó el fin de semana. Y sí, te amarga, porque más estando acá, tan cerca de casa, prácticamente local, queríamos darle el espectáculo a la gente, a nuestra gente, conseguir un podio para la gente que nos apoya. Y bueno, no se pudo dar, pero vamos a lucharlo para la final. También a su Secretaría de Deportes del municipio ayuda, ¿no? Como te dije hoy, si no fuera por ellos, la mano grande que nos dan, carrera a carrera, sería imposible, ellos y los sponsors que tenemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Estuvimos con la Secretaría de Salud y Acción Social, Mariana Galarraga, que nos informa detalles sobre el funcionamiento del mamógrafo. A continuación, el informe. Muy buenos días a todos, soy la doctora Galarraga, Secretaría de Salud y Acción Social del Municipio de Maipú. En esta ocasión quiero informar sobre el funcionamiento del mamógrafo, que como estaba previsto, ya actualmente está funcionando en horarios de la tarde. Todas las mujeres mayores de 40 años o menores que hayan tenido algún antecedente familiar de cáncer de mama, se pueden acercar en horas de la mañana al servicio de rayos con una orden médica, o sea, el pedido de la mamografía, como uno va con el pedido de la ecografía o de análisis, para sacar su turno. Las mamografías se realizan en horas de la tarde de 13 horas a 17.30. De lunes a viernes, por el horario de la tarde, está funcionando con muy buen flujo de pacientes, no hay mucha espera, así que invito, por favor, que se hagan la mamografía. Esto es algo muy importante para la prevención del cáncer de mama. Es lo único que previene una muerte por cáncer de mama. Así es, el mamógrafo fue una gran lucha de toda la gestión, tanto del intendente Aníbal Rapalini como mía, llamados muy insistentes al ministro, el doctor Collia, peleas con el doctor Collia, ya que durante tres años o cinco nos estuvo prometiendo mamógrafos hasta que finalmente nos lo entregó. Así que, por favor, que la gente lo sepa. En el municipio, gratuitamente, tienen todo. Tienen tantos ginecólogos para hacerse los pubs, para hacerse las ecografías. Ahora, para hacerse la mamografía, entonces que aprovechen. Ya no tienen que viajar más ni a Mar de Plata, ni a Dolores, ni esperar dos meses un turno. Ya no hay excusas. El municipio de Maipú, esta gestión, está brindando todos los servicios. Por favor, que se acerquen. Obra social, sin obra social. Acá no hay discriminación de personas. Lo único que se pone el corte de 40 años, porque a menores de 40 años se debe hacer, si está indicado, y esto lo indica un ginecólogo, ecografía. Porque como la glándula mamaria tiene otra composición, la mamografía no se ve bien o no se puede ver lo que se busca frente a una patología maligna. Por eso que científicamente y mundialmente el corte de los 40 años. En edades más tempranas, generalmente se utiliza más la ecografía que la mamografía. Tenemos tres profesionales que hacen ecografía mamaria, así que se pueden acercar tranquilamente al hospital. Tenemos un hospital de privilegio. Tenemos casi todos los servicios. Y actualmente las mamografías las está haciendo Jacqueline Lack, que es una chica de la Bardem, que viene en horario de la tarde, ya que nuestra técnica que estaba capacitada para realizar las mamografías se encuentra embarazada y por dicho motivo no puede exponerse a los rayos. Entonces, hasta que ella vuelva a sus funciones normales, la está reemplazando esta chica. Así es. Tanto Jacqueline Lack como Carla García han sido las que en los últimos años han realizado todas las campañas que se venían haciendo año tras año en el mamógrafo móvil, como yo les digo, cuando venía el camión. Las turnos se sacan con una orden médica en el servicio de rayos, en horarios de la mañana. En ese momento se les entrega una encuesta donde preguntamos edad, antecedentes, embarazos, bueno, un montón de cosas que ayudan al médico y que informa las mamografías a saber frente a qué tipo de pacientes se encuentra y las mamografías se realizan en el horario de la tarde. ¡Suscríbete al canal! Hoy en Maipú nos encontramos con acumulaciones y permanencias de masas de aguas producto de que en el tramo del canal Bícoli, comprendido entre la laguna Cakel-Wincul hasta la Magdalena, se ubica frenado como un verdadero dique los escurrimientos naturales, situación que ha generado ventajas para las superficies rurales ubicadas sobre la margen izquierda del mismo y problemas de acumulación excesiva de agua en las áreas rurales ubicadas en la margen derecha del canal, como así también en barrios de la ciudad de Maipú, ya que al colmarse los sectores descriptos margen derecha del Bícoli, no permiten que los desagües urbanos, canal Montarcé, pluviales sur Maipú, canal Iribarne y canal Elizondo, pluviales norte Maipú, puedan garantizar el escurrimiento de los excedentes en el tiempo adecuado. Hoy el agua escurrida de la ciudad de Maipú se encuentra retenida por el terraplén del canal Bícoli, canal construido en forma transversal al natural escurrimiento del agua, donde la laguna Cakel-Wincul hasta aproximadamente la laguna Yeruá, donde el canal comienza a respetar la pendiente. Dicho terraplén se extiende por más de 16 kilómetros, reteniendo en esa extensión el normal escurrimiento donde se acumula el agua de los canales pluviales de la ciudad y también juntando y acumulando el agua que vierte el canal Chacabuco y Toruno, el primero de estos canales que conduce agua desde el partido de Guido y Ayacucho. Durante 2008 se abrió el terraplén de 16 kilómetros, una brecha a la altura de la laguna de Yamagüida, coincidiendo con la pendiente natural y el ingreso del canal Chacabuco a la mencionada laguna de aproximadamente 12 metros de ancho. La brecha es insuficiente para que en un tiempo normal se escurra el agua, como ocurría antes del terraplenado en ese canal. A su vez, el agua demorada en su pasar, si supera el terraplén y sigue la pendiente natural, se encuentra con otra obra que es clandestina y vuelve a obstruir el escurrimiento, generando acumulación y lentitud en el drenaje, poniendo en grave riesgo la inundación a la ciudad de Maipú y desde allí el agua se conduce por el canal 3F hacia el canal 2, desembocando finalmente en la ría de Ajo. Todo lo expuesto se encuentra documentado con un estudio realizado por la Universidad de La Plata. Esta fue la anteúltima fecha del Safari 4x2 y contó con 17 pilotos. También los presentes disfrutaron del servicio de cantina a cargo del Jardín 902. A continuación, los detalles. ¿Qué tal? Mi nombre es Sergio Emanuele, soy el piloto, somos de San Clemente del Tuyú. Bueno, y venimos acá a ver el circuito, un buen circuito que armaron en las armas. Sí, sí, largamos primero en la serie, pero tuvimos problemas con el eje del carburador, se nos trabó, se nos quedó acelerado y bueno, manejar con el acelerador a fondo se hace difícil en las curvas, así que veníamos perdiendo mucho tiempo y creo que terminamos segundo. Dentro de todo, sí, sí, bastante bien. Igual con bronca, siempre cuando hay un problema mecánico a uno le da esa impotencia de que se pudo haber andado mejor, pero bueno, el segundo está bien. No, 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 nosotros no corrimos todas, corrimos las cuatro primeras y hoy retomamos. Sí, sí, la verdad que sí, mucho público, mucha gente. El partido de la Costa de San Clemente ha venido mucha gente también a acompañarnos. En este momento trabajando Gasparri, que es piloto de otro auto en realidad, bueno, que siempre entre nosotros nos damos una mano, entre los pilotos de San Clemente nos ayudamos. Cuando hay un problema estamos todos juntos. Sí, sí, la verdad que cansa, cansa los brazos, cansa los golpes, cansa la tensión, cuando se termina el día se siente. Un poco de gimnasio, brazo y hombro que es lo que más se precisa para no terminar tan agotado, pero igualmente cansa. Bueno, ¿cómo era tu nombre? Sergio Emanuele. Bueno, no, gracias a ustedes por la nota, agradecerle acá a la gente de las armas, al campeón, felicitarlo, a Di Santo, que ha laburado mucho en el circuito para prepararlo y hoy se coronó campeón y merecido lo tiene. Largué cuarto, en la primera curva, en la primer vado quedamos segundo y en la segunda vuelta primero. Bueno, el auto andaba fallando para la clasificación, que nos tenía un grano mal, pero bueno, lo pudimos solucionar y ahí está el logro. Y bueno, entonces lo merece Sergio, todos los chicos, todos los que nos acompañan. Y bueno, y esta carrera se hizo posible a toda la gente que donó algo, a la gente que trabajó y al municipio que también nos dio una mano. Así que bueno, creo que el espectáculo ha sido bueno y tiene que ser mejor para terminarlo. No, donde se equivocaran alguna curva, como se equivocó doblando por afuera, porque nosotros veníamos muy cerca, teníamos que levantar porque nos echaba todo el barro en el parabrisas y no veíamos. Así que esa es la distancia que nos sacaba en parte. Pero cuando él tomó la curva por afuera, nos dejó limpio el parabrisas y pudimos meter el auto. Sí, un poquito he pasado de vuelta, medio loco, porque habíamos tenido falla, algo que no es razonable muchas veces porque el auto, lo que es mantenimiento, le sobra y que nos agarre una falla acá en el circuito no podía ser porque lo hemos probado 10 veces, le hemos puesto lo mejor y bueno, son fierros, como yo siempre digo. Pero bueno, acá tenemos el logro y gracias a todos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.